Estamos de regreso y tenemos en la línea a Sara Hoch, Kenia. Hola, Sara, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes. Hola, Sara. Oye, la semana pasada presentaste a los finalistas de este certamen que tú has dicho que es tu favorito de identidad y pertenencia. Así es, sí. La mayoría mujeres, ¿verdad? Sí, de seis proyectos, este año fue cuatro mujeres. No me había dado cuenta y estábamos preparando todo para la prensa y me dice, mira, son cuatro mujeres de seis proyectos. Y eso es maravilloso porque, como tú bien sabes, en la historia del cine, pues la actividad de las mujeres históricamente fue poca y ya en estos años, como en el cine profesional, como en los proyectos que estamos viendo con estos jóvenes universitarios, hay mucho interés, como mujer, por trabajar en el cine, por dirigir proyectos. Entonces, me dio muchísimo gusto. Oye, ¿cuántos proyectos recibieron este año de identidad? Que va creciendo cada vez más, ¿no?, entre los guanajuatenses. Recibimos 41 este año, hicimos una selección de 14 proyectos y después de los 14 proyectos, hacen un trailer, un cortito de un minuto para darnos cómo va a ser la plástica de su película y sus habilidades de trabajo y de contar una historia. Y de ahí seleccionamos usted, tú ya conoces. Sara, habla, Roldo Cuellar, ¿cómo estás? Muy bien, pues más o menos. ¿Que te recuperas de una fuerte gripa o...? No tuve influenza, pero muy grave, cuatro semanas estuve viajando, estuve hospitalizada después y regresé a México con bastantes complicaciones y me hospitalizaron acá. ¿Pero ya mejor? Sí, ya mejor. Ojalá, es una infección pulmonar que estoy peleando, pero ya mejor. Oye, Sara, ustedes les dan a estos chicos universitarios talleres y, bueno, los van acompañando en el proceso de creación del documental. Ahora, en algunos años trajiste a Juan Carlos Rulfo, ¿no?, para que compartiera con ellos sus experiencias. Este año, ¿quién participará con los jóvenes? Sí, viene Hagerman a trabajar con ellos. Él ahorita tiene un documental que está de gira. Es un excelente documental. Van a tener un taller con Hagerman. Carlos Hagerman va a ser su mentor durante este largo proceso de trabajo. Ese sería el primer taller que van a tener. Esto también con fundeadoras que sumaron al proyecto del grado y pertenece al psico-jual y para apoyar a estos chavos en crear cuentas, dar actividad a la cuenta, funcionar a la cuenta para que puedan generar el presupuesto necesario para hacer su documental. Bueno, los apoyos que nosotros damos y su universidad da, siempre hay gastos y, bueno, están aprendiendo el proceso de crear, desarrollar, crear y fundear proyectos cinematográficos con lo que es el lado de producción. También tendrán su taller de producción, de cámara, de iluminación, de corrección de color, de banda sonora. Son trece, catorce talleres que van a estar de aquí, creo que el próximo 28 es su primer taller, hasta casi al festival. Y sí, le encaminamos en todo este proceso, desde el levantamiento, de proyecto, cómo van a contar las historias, cómo cortarlas, porque las historias son muy grandes. Sí, se puede ser un documento largo, ¿no?, en muchos casos. Entonces, tienen diez minutos para llevarnos a un viaje, que descubrimos las historias de Guanajuato, que nos entendemos y la historia que quieren contar, que nos disfrutamos y que vive sus mentes por mucho tiempo. Muy bien. Yo te quiero preguntar de otra cosa, pero no sé si ya el tema podemos darle la vuelta. Pues nada más preguntarle cómo le fue el año pasado a estos participantes en el concurso de identidad y pertenencia, luego se fueron a presentar a otros festivales, ¿no? Sí, viajaron muchísimo los cortos el año pasado, tuvieron mucho éxito en festivales internacionales, estuvieron, híjole, no tengo los números aquí en el hospital conmigo, pero creo que son 17 países que tuvieron éxito, ganaron premios, y pues para nosotros, a partir de los tours que dan las historias de Guanajuato, tanto aquí en el país y también en el estado, la oportunidad de lucir a no ver mundial, son embajadores de México, cuando mirá, son embajadores de Guanajuato, y es muy importante la experiencia que tienen estos chavos, pero también el orgullo de acercarte a tus raíces, a tus historias, y compartirlos con el mundo. Y sí, esa es nuestra meta, no entregar proyectos, no sé, tipo universitario, tipo principiantes, pero ser un trabajo sumamente profesional que da vida a esta película para que viaja a este festivales por el mundo. Ahora sí. Sara, yo te quiero preguntar del Oscar. ¿Cómo esta concatenación de dos triunfos seguidos, de dos directores mexicanos, cómo crees que nos impacte el cine mexicano, qué puede pasar con él, o son garbanzos de Alibra? ¿Cómo lo estás viendo, tú que conoces bien este mundo? Híjole. Porque no solo es, pues, está el camarógrafo Lubezki, está muchas otras cosas, ¿no? Sí, y los primeros deportes que vivimos es la cultura, y la hemos vivido, pues, en todos los gobiernos. México es un país que apoya el arte, que apoya la cultura, es importante, han sido grandes apoyos en la historia de México, no todos los países apoyan como hace México, sin embargo, los recortes que sufrimos, si vemos que hay talento, o si vemos que el talento es la mejor expresión que tenemos, o lo vemos que somos la voz a nivel mundial del cine, es para que invierten en ese quehacer, ¿no? Aquí en el Estado, como a nivel nacional, como en los municipios, buscando ese apoyo, porque hemos transcedido las palabras de la plataforma para las palabras de Alejandro en su discurso, no importaba lo que hubiera dicho, iba a trascenderse. Afortunadamente, hablo de México, yo traje que creo que todos estamos de acuerdo con ella, que México merece conjuntamente crear uno que merece México, y un futuro mejor para un país tan rico, tan rico de gente, de talento, de ecología, de óperas, de materias primas. Fue tanto orgullo, estábamos aquí brincando, gritando. Alejandro es... Varias veces, ¿no? Sí, muchas veces. Alejandro es gran amigo del festival, vive aquí, es el leyenda, como tú sabes, tiene que atacar, y no está mucho, porque su carrera lo tiene muy ocupado, pero siempre está muy cerca aquí, está cerca a nosotros, nos ha apoyado con el proyecto de la fábrica aquí. Creo que son momentos, ahorita, para construir un centro fílmico aquí en Guanajuato, en apostar por el talento local, el talento nacional, y el talento internacional que va a venir a este espacio, y crear, y convivir, y crear conjuntamente proyectos cinematográficos, como teatro, como música, como todas las artes que participen dentro de lo que es la manufactura. En lugar de tirar el dinero ahí en exposiciones medio malhechonas, ¿no? Eso lo digo yo. Eso te lo dejo a ti para que... Pero sí, yo creo que el centro fílmico es un proyecto de sector privado y gobierno, donde el sector privado trae consigo mismo una gran historia, una trayectoria, un sueño, una misión, una visión incansable, y el Estado trae el presupuesto para ladrillos, y creo que ese macueno, ese trabajo conjunto, nos ocurre de alguna manera que no tenemos elegantes blancos cuando acaban los eventos o cuando acaban las temporadas, porque los dos días nos cambian, pero el sector privado sí. Oye, pues te esperamos pronto cuando te alivies, te restablezcas plenamente. No es porque no nos contagies, sino por tu salud. Y te vengas por acá a platicar un día, ¿no te parece? Me encantaría, me encantaría, tú sabes que me encantaría estar por allá, es una rica plática, el cine. Hay mucho que hablar de cine ahora. Así es, es un gran orgullo. Y México debe subir ese hola y llevarlo a donde nos lleva. Es una gran oportunidad para México y para el talento mexicano, y pues para Alejandro, pues ni hablar. Estoy muy emocionada por él. Pues felicidades a toda mujer, la gente que se dedica al cine de alguna u otra manera, en nuestro país, y también a la gente que lo disfruta. Creo que es un gran momento para todos, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Recupérate, cuídate. Gracias. Un gran abrazo y un beso, Sara. Espero estar la próxima semana como nueva. Mejórate bien y tómate tus medicamentos. Voy a portar bien. Muy bien, nada de tequila en estos días. Gracias. Bye. Muy bien, pues. Yo no sabía que tenía casa en San Miguel Allende, Alejandro. Pues, de hecho, cuando presentó Amores Perros en el GIF, hace, pues, bueno, bastante tiempo, él decía, no sé si su abuela o alguien así, este, era de León. Sí, sí, sí. Entonces, pues tiene... Lo de León, sabía. Pero esto es que ahora tiene domicilio en San Miguel Allende. Bueno, no es extraño. Bueno, muy bien. Bueno. Pues ya, todo por hoy. Así es. Hasta mañana. Muchas gracias, Genia. Y regreso, en un momento más, pasamos a otros temas. Gracias. Gracias.